hola qué tal francisco valverde comentando continuamos con nuestro curso de contabilidad voy a registrar el día de hoy un descuento sobre compra los descuentos sobre compra hay de dos tipos al momento de hacer la compra o después de hacer la compra existen diferencias en cuanto a la forma de registrar dependiendo si se hizo en el momento de hacer la compra o después de haberla hecho voy a voy a explicarles las dos formas de registrarlo hasta le podemos poner a que vamos a poner ve muy bien empecemos con al momento de hacer la compra al momento de haberla pagado si por ejemplo nuestra compra hubiese vamos a suponer que nuestra compra fue de vamos a agregarle aquí la compra fue de 67 mil pesos yo lo que tengo que registrar es primeramente la compra la compra 5 a la operación 5 a no me lo reconoció ok hay que registrar la compra la entrada por los 67 mil el importe de la compra sin descuento el total de la compra el descuento lo voy a registrar aparte ya saben que es con un cargo porque es una cuenta deudora están aumentando nuestras compras el descuento sobre compra es una cuenta deudora aumenta con abonos me están dando un descuento por lo tanto tengo aumentan mis descuentos por eso es que va aumentar mis abonos perdón por eso es que el aumento con un abono y la diferencia entre los lo que vale mi compra total y el descuento va a ser mi neto a pagar 67 menos los 7100 eso es mi neto a pagar vamos a suponer que que no lo pagué que fue una compra a crédito si fue una compra a crédito ustedes saben que estoy 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 endeudándome aumentan mis proveedores porque estoy comprando mercancías y vamos a registrarla por los 59.900 de acuerdo esa es así sería nuestra operación saben que la bonos a proveedores cuenta de pasivo aumenta con abonos disminuye con cargos me estoy endeudando me estoy endeudando perdón por lo tanto aumentan mis deudas aumentan mis proveedores como es una cuenta acreedora por eso va el abono si en lugar si en lugar de yo haber endeudado a la empresa hubiese pagado con un cheque una transferencia pues el abono sería el banco si ese hubiera sido el caso yo lo estoy pagando lo estoy comprando de crédito pero eso va a proveedores si hubiera sido el caso opuesto es el banco vamos a ver el esto sería el caso A veamos entonces el caso B si ustedes se fijan antes de pasar al caso B aquí está la partida doble suma de cargos igual a suma de abonos bien pasemos al caso B este ya ha quedado estamos en este muy bien el caso B es cuando el descuento nos lo hacen después de hacer la compra es decir yo voy y pago o me endeudo o suponer que la compra la pagamos de contado para no confundirnos yo voy y compre de contado pagué los 67 mil pesos pasó el tiempo un día una semana una hora dos horas y el proveedor me llama y me dice fíjate que lo que me pagaste tenía descuento eso quiere decir que le pagué de más ¿por qué? ¿por qué le pagué de más? compra pagada compra con descuento la compra con descuento eran los 67 mil menos el descuento de los 7 mil 100 yo debí de haber pagado 59 mil 900 pero pagué 67 mil traigo una diferencia a favor de 7 mil 100 que es el descuento que es el importe del descuento esta diferencia el proveedor es dinero que me tiene que devolver porque le pagué de más ¿cómo registramos esta situación en contabilidad? que viene a ser el caso B descuento después de hacer la compra pues la registramos de la siguiente forma 5B es un cargo al banco porque me va a devolver el proveedor el dinero del descuento que le pagué porque acuérdense ustedes que le pagué de más porque yo no sabía que tenía descuento la mercancía al momento de comprarla cuánto me va a pagar el proveedor pues los 7 mil 100 está ingresando dinero al banco por eso aumenta con un cargo y abonamos a la cuenta de descuento sobre compra por los 7 mil 100 que están están aumentando mis descuentos como esa creadora aumenta con un abono esta cuenta de acuerdo de ahí provienen esa cantidad sin embargo si yo en lugar de de haber hecho la compra de contado de haber pagado el dinero hubiera sido la compra de crédito fui y compré de crédito mi mercancía pasó el tiempo el proveedor me habla o yo me doy cuenta y le digo oye tenía descuento la mercancía que te compré va a decir el proveedor ok es correcto ese descuento en lugar de cargarlo al banco lo cargamos a proveedores no me va a devolver el proveedor el dinero porque la compra fue de crédito suponiendo que fue de crédito y voy a hacer el cargo a proveedores porque acuérdense ustedes que proveedores es una cuenta acreedora aumenta con abonos disminuye con cargos el proveedor al hacerme un descuento quiere decir que ya le debo menos dinero están disminuyendo mis deudas como disminuyen las cuentas de proveedores con un cargo por eso está ahí el cargo de acuerdo así es como registraríamos un descuento sobre compra en esos dos supuestos en la vida real puede suceder cualquiera de los dos pues bien eso ha sido todo nos vemos en la próxima